Esta mañana se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana que aplica el Instituto Nacional de Estadísticas, los cuales arrojaron que el país en el año 2012 registró un 20,3% en victimización, mientras que la región de Magallanes obtuvo un 15,2% en el mismo ítem. Así lo dio a conocer el Intendente Mauricio Peñerillo. Creo que los resultados que se han obtenido, que nos indican que la región mantiene, los índices que se han venido disminuyendo en la victimización de los hogares de Magallanes, nos están indicando que estamos por el buen camino, desde varios puntos de vista. Primero, de que nosotros hemos señalado como uno de los ejes principales el trotar a la delincuencia. Por su parte, el jefe de la duodécima región policial, Perfecto Jorge Escobar, expresó que la Policía de Investigaciones siempre ha perseguido dar tranquilidad a la ciudadanía, por ello, además de la labor propia que deben realizar. Se han intensificado las coordinaciones con diversos organismos para buscar más espacios para llegar a la comunidad y promover el autocuidado. Bueno, la Policía de Investigaciones se prepara no tanto para ver los porcentajes, siempre se prepara para dar una seguridad a la comunidad. Aquí en la región de Magallanes es una policía muy cercana, y para eso hemos efectuado reingeniería en nuestras unidades, para estar más cerca de los delitos y aportar a la respuesta que pide el usuario. Finalmente, el jefe zonal de Carabineros, General Eduardo Weber, también resaltó la importancia de la cooperación de la ciudadanía para reducir los delitos, enfatizando en el importante trabajo mancomunado que efectúa con los vecinos y el gobierno regional con este propósito. Bueno, nosotros como carabineros estamos tranquilos en la zona, así lo veíamos en la reunión, las políticas de seguridad pública del Estado de Chile se están dando cumplimiento, se nos han entregado los recursos para poder nosotros implementar estas, y como carabineros quiero que la comunidad sepa que estamos trabajando por ello. Yo eso, yo me acuesto tranquilo todos los días cuando a cierta hora de la noche mi cabeza la coloco sobre el almohado, porque sé que mis carabineros están trabajando, sus carabineros están trabajando. Por su parte, el coordinador regional de seguridad pública, Ricardo Chavarría, fue enfático en señalar que el trabajo preventivo y en terreno se seguirá aplicando con intensidad, realizando los ajustes que se consideren necesarios para disminuir los delitos que marcaron el alza. Finalizando, mencionamos que la encuesta nacional se aplicó a 25.933 personas mayores de 15 años residentes en zonas urbanas.